¡Véngase, güey! ¡Vieron nomás! ¿Qué verga es eso? ¿Cellosaurus Rex? ¿Qué es esto, gente? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un Pokémon? Ok, espérame. Vamos a recoger estos pedos. ¿Qué pedo? No sé. ¿Qué hace ese dinosaurio? Y ese palur, se pala chingar, hermano. No lo había visto. ¡A la madre, güey! Todo lo de madera. No, güey. Ok. Está empezado, mi amor. Está empezado. Bueno, hay que ir a hacer misiones. Tenemos que ir avanzando. Y no me la pueden enviar para ni ir hasta allá por ellas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su puta madre! No. Déjame. Vamos a pasar esta mamada para allá, güey. ¡Una madre! No hay una manera de... No hay crates más grandes, güey, que esto. Ve, güey. Toda la cantidad de pendejadas que me cargo. ¡Su perra madre! Y estas pinches semillas. Creo que tiene una caja para las semillas. Ahí está, güey. Son estas. Ok. Los ganchos, güey. Los ganchos, vamos a tirarlo a cabo. ¡Reviviendo la comedia! ¡Véngase la pinche comedia! Es con un hombre que nació con la pandemia de gente que se ponía foto en verde... ¿Qué es? Foto en verde que estaba en un lugar chingo en su casa. Y el güey lo agarró de ahí. Pero, Alch, yo pienso que son falsas las conferencias en las que está. Y nada más los hace para complementar el contenido. No, pues tampoco, como verga. Van a ser verdaderas, güey. Pues el vato está agarrándose a vergazos o algo así. Ok. ¿Dónde está el reciclador acá, güey? No, hombre. El día de hoy hay comedia. Tenemos que cambiar la casa de lugar, güey. Este... Tenemos que cambiar la casita de lugar, cabrón. Porque esta pinche casa, güey. No sé qué pasó. Creo que hubo una... Como una integración de servidores. Y la puse por emergencia, güey. Nada más, güey. Entonces, vamos a ver si la podemos cambiar para algún otro lado, güey. ¿Tú crees, mi amor? Claro. ¿Dónde nos podemos poner, güey? A la madre. ¿Y esta casa, güey? ¡Ay, del zorra, caber! Nah, ¿dijiste? Nah, a ver. Espérate, güey. Espérate, zorra. Permíteme. Nah. Ayer dijiste, güey, que tu casa... No, güey. Que iba a ser ver la mía como si fuera una pinche casa infonavit. Nah, te estás mamando, güey. Nada más hiciste un pinche cuadrote, perro. Nada más le agregaste tantito. Nah, hombre, güey. ¿Qué es esto? ¡Ah, mi mamamada, güey! Nah, güey. Nah, hombre, padre. No le sal... Vea, ¿por qué tienes...? ¡Compadre! ¿Ya se pudo cambiar de servidor? ¿Cómo está, compadre? Ya se cambió de servidor mi compadre, güey. ¿Le puedo marcar por Discord? Vale, a ver, un fantasma. Uy. Ok, vamos para allá, güey. Es la mía, bebé. No, pues ya sé, güey. Pero habías dicho que estaba más grande. Nah, está bien pinche chica. Fija tú de esta, güey. Te hace falta más acá y licencia. Bueno, déjame... A ver si encontramos un lugar más adelante. Ok, este... Tenemos que... Dice... Tenemos que activar los cinco riff anchors que hay por acá, güey. Entonces nos tenemos que ir agarrada, vergaza. Tenemos que ir por acá, güey. Esta es la primera. Alguien va a querer formar equipo o algo por el estilo, güey. Antes de que empiece mi... Mi paseo. Mira nomás la pinche troquita, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, perro! Mi chepsito, gracias. Te curé cuatro medesotes. Este jueves de los de PUBG. No tengo una perra idea, hermano. Pero no. No, no es de esos güeyes. Este... Este es un Jeep que no Jeepea. Uy, no. Que no lo vea al falta, güey. Que no lo vea al falta, papi. Yo, Alca, pues, órale, perro. Alcáncenme. Vénganse. Vénganse acá donde voy. Desabro el pinche mapa. Los primeros que lleguen forman parte del pinche escuadrón mamalón. Yo aquí ando. Ya me tienes agregado, amigo. Uy, aparte, mira. Hijo de eso. A ver quiénes andan aquí, güey, en el servidor, güey. Ah, pero ya andan bien chetados, ¿verdad? Bueno. Sirve que carrean, ¿no? Este... ¿Dónde estás, pichito, vi? Nivel 3. Ah, no, tú estás en el... Ok, a huevo. Vente para acá. Invite to team. El mister. El mundo 10. El mundo, gente, no sé si en el servidor ahorita puedan entrar más. Pero hubo acá un merch medio locochón de raza, güey. Entonces, este... A lo mejor y sí pueden... A lo mejor y sí pueden entrar más. La donación. Ahí voy, mi amor. Espérame tantito. Este... Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. 500 bits. ¿Qué dice? Si me interesa cada rato voy a Santiago por trabajo. ¿Está dando los dos o puedo tomar solo una? ¿Y cuando me contactó? ¿Qué dice? ¿Y cuando me contacto? ¿Qué no me contactó? Mi correo, hermano, lo tienes en mi... En mi Twitter, güey. Este... Te puedes llevar las dos. No tengo ningún problema. Y si vienes a Santiago, pues perfecto, güey. Así sirve que... Que te las doy sin problema. Este... ¿Qué dice? Llego hasta la noche por la chamba. No mueras sin mí, bonita. Solrack, trataré de vivir sin ti. Hola, verga. Ni mi vieja cree que es tan importante, cabrón. Chile. Está ya en el server. ¿Qué? No, tengo una perra idea, güey. Ya están en rojo. No se puede meter. Pero de mundo sí se puede cambiar. ¿Y eso qué significa? ¿Eso significa que me puedo ir a otro mundo donde pueda haber más gente? ¿O que tengo que esperarme a que los servidores cambien por alguna extraña razón? Bueno, necesitamos subir de nivel. Eso quiere decir agarrarnos a vergasos. Así que... Que empiece la fiesta. Ah, mira. Puedo estrenar mi pinche sniper, güey. No mal, no tengo... No tengo balas del sniper, güey. Se me olvidó que esta madre... Este mundo ya es acá medio alto, güey. ¡Ay! Nivel 33, güey. ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes cambiar el mundo? Pero hasta... O sea... Pero no a un servidor más acá, güey. Más alto, güey. Mira, mi compadre, bien eléctrico, güey. Bien, el portafolio, güey. ¿Cómo se usaba la magia Saiyajin, güey? Ya ni me acuerdo. A ver, la magia Saiyajin... Ah, no. No me acuerdo cómo se usaba la magia Saiyajin. ¿Alguna vez jugó Seven Days to Day? Ay, no, hermano. Pero ¿sabes qué? Estaría bien verga, güey. Armar una serie con estos caras de pito, güey. Porque yo sé que estos caras de pito... Al tío le gusta, güey. Le gustó el Seven Days to Day cuando lo jugó, güey. Entonces yo creería... ¡A la pinche Tobey, mafaka! Eh, ¿cómo se prendía la linterna, güey? ¿Era con la K? No. ¿Con la K? No. ¿Con la F? No. ¿Con la R? No. ¿Con la T? No. ¿Con la J? No. ¿Con la L? Otra vez. No. ¿Cómo se prendía la linterna? Con la N de luz. Nice. A lo mejor el compadre que lo hizo este... A lo mejor era gangoso y digo... ¡Niud! ¡Estamos en comedia, hombre! ¡Es martes! ¡No se ofenda la gente! Debía... Debía haber hecho este... Debía haber hecho balas de sniper, güey. Pues salió la 1.0. Sí, lo sé, lo sé. Este güey está muerto. Qué bueno. Sí, yo sé que salió la... La... El Seven Days to Day finalmente después de... ¿Después de cuántos años, gente? ¿En 7, 10, 20? ¿Cuántos años tenía esa madre en... En Alpha? ¿En Early? Nueve años se pasaron de verga, güey. Pero sí, finalmente salió. Entonces estaría bueno armar una... Algo con estos caras de NP, güey. Dígale, soy Hala. No, no, no. No, papi. ¿Qué te pasa, güey? Mira, la... La vez pasada... La vez pasada les moví las carreras, güey. Si se me ocurre volver a hacer algo así... El tío se va a emputar. Y hoy no lo quiero hacer emputar, papi. Porque hoy debe ser el mejor día de la vida del tío. Hoy, pati, Navidad renació, güey. Eso para el pinche tío es material puro. Es su vida. Es parte de que él va a estar feliz siempre, güey. No lo quiero molestar. Oye, ¿cómo...? Por acá arriba. Ahora le podemos llegar por este lado. Es su cumpleaños. ¿Quién? ¿De qué? Es cumpleaños del tío, güey. Cabrón, yo soy muy mal amigo, güey. Yo no me sé los cumpleaños de nadie. El de Tuntume, nomás porque es Lupito, si no. ¿Qué piensas de eso? Sí, mira, güey. Yo de eso pienso. ¿No? ¿De qué? Ah, ¿qué pienso de lo de pati, Navidad? Este... Ay. Mira, güey. El trending topic está lleno de bots por todos lados, güey. O sea, ese trending topic está hecho para... Pues obviamente para hacerla quedar mal a ella, güey. Porque todo mundo dice... Ah, la papeada, que la cayó, que no sé qué. La realidad es que la... La... La Nabel ni siquiera pudo defenderse, güey. Porque pues era un audio pitero por llamada. Y de ahí, pues... Predomina el audio de... De los del programa, güey. Pues más bien... No es que la dejó callada... No la dejaron hablar, güey. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado... La pati, Navidad, pues sí tiene razón... En algo, güey. Y es que pues los libros están hechos para venderse, güey. ¿No? Y que de cierta manera... No todo se debe de tomar como la verdad absoluta... ¿No? En alguien que escribe un libro. Porque si está... O sea... Cuando tú le das un libro de ella... Este... De Anabel Hernández, como de... De Lidia Cacho, como de... Bueno, generalmente ponen muchas referencias... Ponen cositas de que... Ah, güey. Esta conversación fue sacada de no sé qué... Y ponen acá como que la... El origen de todo, ¿no? O del... Del caso en el juzgado, madre. Es así. Este... Ya jugó el bien en el Seven Days to Die. Es correcto, papi. Por eso dije... El tío ya jugó el Seven Days to Die. Sé que le gustó. Entonces estaría chido jugarlo. Pero lo repetimos otra vez ese pedo. Para... Para asegurarnos de que el tío sí jugó el Seven Days to Die. Pero bueno. Ahora, por el otro lado... Tienes... A alguien, pues que decía que el... En su momento fue muy polémica. La patina vida con declaraciones que decía, güey. Que pues todo mundo... No mames. Decía unas pinches barbaridades bien locas. ¿No? Y en su momento la atacaron. Y de pendejo no la bajaban. Y bueno, varias cosas. Pero pues ahora es la heroína del momento. Entonces realmente no hay... No hay como que mucho que... Que sacar ahí. ¿Qué falta de esos pinches Cris? ¿Dónde están, güey? Creo que el Mystical estaba del otro lado. Bueno, aquí. O sea, realmente, realmente, realmente... Creo que no hay mucho que rescatar de ese pedo. Pero coincido con... Con que... Aunque la patina vida diga que en el libro... Narra chismes y así... Ese libro debe estar bueno, güey. Nada más por el puro chisme. El de las mujeres del narco. Este... Sí la puede demandar. La puede demandar por difamación. Sin ningún problema. Y... Y... Que todo el desmadre corra, güey. Pero pues ella no lo... Dice que no lo hizo para no darle promoción. No mames. Esta mujer tiene... Ha vendido libros... Por toneladas. No es como que necesite que le promocionen un libro, la verdad. Pero yo creería que sí debería de aplicar el... El demandation, ¿no? Así lo veo yo. Eh, papi. Una ayudadita, papi. Búscale algo, güey. Bueno, por... Otro para aquí, no. En fin. Pero realmente vale verga ese pedo. ¿Cómo sales ahí, güey? ¿Ha de ser... Esa puerta que no se podía abrir? Ah, es para tomar... Para tomar fotitos, güey. No, es por este lado. Es por el helador desde abajo. Madre, pero dice que no tengo permiso. Y mi pregunta es... ¿Quién tiene el permiso, güey? Ah, no. Ya está abierto. ¿Qué pedo? Uy, no. No avisa. El mystical está del jardín adentro de una como cúpula. El mystical está del jardín adentro de una como cúpula, güey. Oye, pues ¿qué pedo con mis balas, güey? Ah, no. Ese es élite. Se me hace. No, mamá. Ya no bajo ni verga con esta arma. ¿Ya puedo ir a la... A la gacha? ¿La máquina gacha? Espera, mi amor. No te muevas de ahí, güey. Ese es bueno. Esto es bien. Gracias, güey. Este güey a quien le dispara, güey. A ver, una como cúpula. Tengo que comprar los 8K directamente. El blueprint que darle al gacha. O sea, me estás diciendo que no puedo tener suerte, güey. Uy, me quieren quitar la experiencia, güey. No, pero de una arma dorada. Eso es lo que cuesta. Es que no sé si los tengo, güey. Mira, aquí está uno de los weapon crates, güey. Esta madre, güey. Si necesito una mejor arma. Me acabo de dar cuenta de que salió mi reseña en streamers. Que, por cierto, qué buen diseño de la... De la playera, no mames. A ver, explícame. Me estoy llamando Mangus porque ahí sí me perdí un poquito. Digo, tengo que ver cosas de streamers, pero... Pero no me entero de todo. Tu reseña, pero tu reseña... Ah, de la playera de la MMS. Ok, ya leí bien, perdón. Está muy bonita, güey, esa playera. La verdad es que el diseño está bien cool. Y ya se los entregaron, güey. Uy, papi, mira nomás, güey. Esta verga... Eran los globitos, ¿verdad? Llámame, 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 no, co. ¿Sí eran los globitos? Sí, no eran los globitos, güey. Ok. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está este pendejo? Joder, la verga. Que hay una curadita, güey. Madre. No se acaban las balas, güey. Ah, no, mira, ya lo maté. ¿Este quién es? ¿Este? Material mamalón. Vean, ya no pueden necesitar balas, güey. Mira ese pinche loquito. ¿Qué? 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 Supongo que... Es de la raza, güey. Neiten hiciera... Me suena, güey. A ver, invite a team. Chíguese madre. ¿Por qué no? El que brilla. ¿Cuál brilla, mi amor? Ah, el globo que brilla. Parece nuevo. Soy nuevo. Oye, pero ¿dónde está el...? ¿Dónde está el de este, güey? No es por nada, pero... No, 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 güey. Díselos a los que creyeron ayer, Benny. A los que apostaron por ti. Díselos a esa pobre banda que perdió un chingo de narices. Allá están todos metidos en un pinche pedote. A ver, en una como cúpula. En una cúpula, güey. ¿Dónde, verga, es el cúpula, güey? Al chile, no me da ninguna cúpula. Ya no puedo gastar más pinches... A ver. Hola, 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 hola. Ah, ya sé quién es, güey. A ver. Olo, 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 olo. O, perro. Él es el rey. Ándele. Joder, su pinche madre. Listo, no, ya se murió. Ok, ese es otro. No, pero no me dejen, güey. No hay pedo, no hay pedo. No pasa nada, güey. Nada que no pueda solucionar. A ver, gazos. Típico de la banda. Para que veas cómo son, eh. No, hijo de la verga. Ahora sí. Nada, ya llegando tarde. Ya, Geldum 2. Ya entrenaron, güey. No quiero volverles a partir su madre. Ahora ya las armaduras. Si es que tienen la máquina para hacer armaduras tier... Sí. O sea, es parte de lo que me falta. Me falta la armadura tier 3. Este, más balas. Una armadura dorada. O sea, todavía me falta. O sea. O sea. Uy, aquí hay un crate. El juego tiene historia. No sé si tiene historia, güey. El juego está padre. La historia está padre. Todo está padre, la verdad. No hay ninguna pinche tarjeta aquí, güey. Espérate. ¿Cómo hablaba? No, no la veo. Ya valió verga. ¿Con cuál tecla hablaba? Hola, hola. ¿Es con la U? ¿Hola, hola? No, con la U no es. Con la U, güey. A ver, ahí me oyes. Hola, hola. No, no es con lo B, güey. ¿Con qué le habrá puesto, güey? Bueno, ahorita checo, güey. Con la Z, no. Con la F5, no. No, el F5. ¿Ahí me oyen? ¿Hola? Sí, 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 sí. A la vera, ¿por qué está con F5 esto? ¿Qué cosa tan rara? Ah, bueno, ok. Me falta un Amor Kraid y el Mystical Kraid. Pero no te vaya, pues. No, no sé si lo son. Esa abajo. Es que, güey, el HUD de este juego está demasiado lleno de mamadas por todos lados. No, había un cofre ahí abajo. Upsi. No mames que estaba abajo el... Este es el atajo. ¡Qué la verga, güey! No tengo permiso para bajar, güey. No, se están mamando, gente. Se están... Para arriba, para arriba. Jesus Christ, güey. Está bien ciega. Estaba viendo con cuál hablar, güey. Nah, que te estés... No tengo para todos, güey. Güey, lo que sí debería es ver qué chingados comer... ¿Dónde está, güey? Está el pinche... Ahí está, güey. Por eso les decía que aquí está el pinche. Cofre esto, güey. ¡Venga, güey! No, mi amor. Se cerró. Ahora sí, nos falta el otro Kraid. Ah, este viejito no me diga nada. No me diga nada, güey. Miren las chichis para que se distraigan. Para que no me presionen. Fue su pinche madre. ¡Órale, hijo de la verga! Así es más fácil, güey. Que vean boobies y ya, listo. Mejor las tuyas, las mías. Y aquí estará el otro... El otro Armor Kraid. No tengo balas, güey. Tengo que ir a hacer millones de balas. No, pues aquí no creo que esté el Armor Kraid. ¿Dónde estará el otro, güey? ¿Qué onda, Cherry? Eh, ¿sigues viva? ¿Sigues streameando? ¿Qué haces, Cherry, de tu vida? Explícame, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A Calibration, Blueprint, a single-discord, for charging a weapon. Ok. Un poco, sí, muy cargante. Espérame. Necesito... Ah, quiero comer, güey. Está este güey ahí, güey. Bueno, yo creo que no me ha visto. Espérate, ¿tengo algo para comer o no? ¿No más se pueden comer, güey? ¿Usar unos pinches hongos para ponerse acá bien loco? Ah, güey, los honguitos, papi. Una papita, paquillo de las nalgas. ¿Por qué la gente que es streame a WoW le va mal en números? Es un juegazo. El juego no importa, mi amor. Hay juegos que son visibles, hay juegos que no son visibles. O sea, por eso se usa... ¿Cómo se llama? Por eso usan los drogues, para tratar de atraer a la gente al juego. Hay veces que se logra, hay veces que no, hay veces que... ¡Ay, güey! Este güey me asustó. Todo depende. Oye, ¿ese güey es el incurable o qué? Mírame, ahora está. De nada. ¡Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi! Pero pues da lo mismo, lo de los pinches números. ¡Papi, tú diviértete! Si te gusta WoW, usted vea, WoW. ¿Qué, qué, qué le anda armando el pedo? Si a ti te gusta WoW, papi, tú velo. Te entretene con él. Igual donde pega más son con las expansiones. O gente que realmente lleva jugando WoW... ...chingos de tiempo. Y que son considerados así, unas pinches eminencias como el Asmongold o el Sodapopin y así, güey. No, mames, es que ese wep también puede agarrar eso. Ay, necesito encontrar el Krayt ese, güey. ¿Dónde está el pinche Krayt? ¿Alguien sabe, gente, dónde está el Krayt? No, por acá no hay nada. ¿Qué onda, Cherry? Voy a... Voy a Gamergy, sí, sí, voy a ir a Gamergy. Me va a tocar este... ¿Qué? No, ya, falta otro, este ya. Este ya, me falta el otro. O menos que estuviera por... A ver. Mira, porque hay tanta gente aquí. Mira, ya llegó el Chris también aquí, güey. Que se arme la peda, madre santa, Cherry. Esperaría que sí, pero no te prometo nada. Lamentablemente hay algo que se llama trabajo y me van a tener, este, en putiza. Pero ojalá que sí. Digo, casi no tomo. Pero pues podría ser una excepción, ¿no? Por el gusto de vernos, ¿no? Estoy pensando dónde era. A ver, ¿le sabe o no le sabe? ¿A poco sí? Sí, sí, sí. Me da hambre, ya deja de... ¿Dónde estará, güey? Y el otro... Otra mamada, güey. ¿Ya está armando la peda de Halloween o primero va al del 16? Ah, cabrón. A ver, explícate. ¿Cuál 16? En las casas. ¡Grande, jataque! Pues obvio que está en las casas, puños. Pero, pues, ¿dónde? ¿Cuál pinche casa, güey? ¿Como 50? No, mamá. Te estás mamando, pinche chapanque. Ah, pedo el 16 de septiembre. ¿Y qué se celebra? Ah, es cierto, güey. No, este... Pues, es obvio que sería primero esa antes que la del Halloween, ¿verdad, güey? De Halloween es tiempo después, mi amor. Pero... No. No, no, no. ¿Saben qué quería, güey? No lo voy a hacer, no se preocupen. Te voy a estar acá echando la chamba, güey. Pero lo que quería. No sé, a lo mejor esto se va a escuchar muy tía. Y puede que sí se escuche muy tía, pero no importa, güey. Pero en Las Vegas iba a presentar Marc Anthony, güey. Checa Discord, te pasé el mapa con todo... Uy, no. El jaca... Sasa, 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 saso, güey. Nah, chaval. Espera, déjame. Vamos a checar, gente. Vamos a checar, mi niño. Verga, no sé ni dónde estoy, güey. ¿Dónde estoy, cabrón? No, están mamando, güey. A ver, espérame, güey. Por acá, patrón. Por acá, por acá. Espérame, déjame. Me ubico dónde puta estoy. Según yo estoy aquí, güey. Ok. Rifancor, Storage, Elite. ¿Dónde está? Gear Crate, Storage Crate. Mixed Storage, Storage. Pero no vienen... Morphe Crate, Storage Crate, Treasure Chats. ¿Son los, son los Treasure Chats los que...? Vamos, 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 vamos. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Vamos, vamos. Ahorita, Checo, no había visto ese mapa, güey. Está bien, acá viene el locochón, güey. Es el Gear, el Gear, güey. Hola, chón. Ay, perro. Te ejercitas esas pompis, eh. Bueno, sí, este, a Gamerdy todavía no me ha pasado mi itinerario. Yo esperaría que nada más sea un día, este, de chinga. Para de ahí proceder a tomar un poco de alcohol, ¿no? Y el día 26, pues, tenemos que regresar acá, ¿no? Porque, pues, nos toca jugar rostijas, su perra madre. O sea, nada mames que estaba aquí, güey. Bueno. Bueno, voy a mi casa para hacer balitas y eso. Ahí vengo. Este. Pero ya te aviso, Cherry, a ver qué sale. Ya, señor, estoy poniendo la cuestión central al server. Pues, por eso ando subiendo de nivel. Quiero saber qué putas tengo que hacer con mi isla. Quiero saber cómo está el desmadre. ¿Qué vende? ¿Qué chingados hay que hacer, güey? A ver, Steel y este. El pinche aluminum. No tengo aluminum. ¿Por qué no tengo aluminum? ¿Qué es esto? Pues, no tengo or, güey. ¿Por qué no tengo or, güey? ¿No hay aquí? Si no, esta mamadera. Si, aquí está, güey. ¿Y esto? ¿Cuándo es el reset? Pues, dicen que ahí viene, más no han dicho fecha, ¿no? O ya dijeron una fecha. De Steel bonita son las mejores. ¿Y de dónde me saco el Steel, papi? Todavía no llego a ese tier. Yo todavía estoy en, en otro, en tier más pitero. O sea, yo sé que debe haber bazookas y cosas así, güey. Pero, todavía no. ¡Es el 20! ¡Madre santa, güey! O sí, ya estoy en este tier. El alumina del Tustenos. Mis Pokémon son huevones, güey. No hacen ni verga. Están ahí echados. No, pues es que no los he subido de nivel. Vaya, no he ido a buscar los que son buenos. Estoy todavía, este... Un poco, un poco pocho, güey. Ok, vamos a reparar esta madre, pati. Vamos a reparar esta chingadera, güey. Y luego... A ver, aquí las balas. O sea, están las de... ¿Ves? Yo todavía tengo Q, pero tengo normal. Yo no tengo balas azules todavía. Esas madres no se tienen que desbloquear con alguna mesa 2 o algo por el estilo. Por eso, mejora tus memetis. Exacto. Y para mejorar mis memetis, ¿qué tengo que hacer? Misiones. ¡Véngase, güey! Acaban de descubrir cómo está el pinche pedo, güey. No, no tengo. No tengo para mejorar mis memetis. Estoy... Estoy pocho todavía. Pero infraestructura crafteo. Tiene que ser algo de munición avanzada. Esta madre, güey. Por eso les decía que ya podía, güey. Que no hay problema, que con todo gusto... ¿Puedo esta, güey? ¿Puedo esta? Que no me emocione, dice. Oye, saluditos. Se me olvida que aquí hay el Prime y Roll en el Discord. Saluditos, papi. ¿Cuál Discord? ¿El Discord? ¿De dónde? ¿De aquí del canal? Ok. Estas son las de... Las de... Acá, güey. ¿Y qué requiere esto, mamá? Es que casi no tengo... No tengo estilo. Estaba haciendo aquí, ¿no? Son de los que se está haciendo... Espérate. Y este no hace... Este hace más rápido, ¿no? ¿Qué haces, güey? Esto hace más rápido este pedo, ¿no? Mira. Verte, güey. ¿Por qué tarda tanto? ¿Y no los crafteo al mismo tiempo o algo por el estilo? Sí los crafteo al mismo tiempo. Las AP, no. Las normales de estilo. ¡Qué la verga! ¿Y cuáles son las normales de estilo? ¿Estas? Las verdes. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal. A ver, ¿dónde está el real experto de este juego, güey? Es a lo que decía ayer, güey. No, mira, güey. El problema es que van a llegar 10 expertos y realmente no. Las AP son muy caras. ¡Ah! Me estás diciendo jodido. Me estás diciendo que no me los puedo hacer... ...pa' gastármelo en mi snipercito, güey. Está bien. Está bien. Espérate, pero... Ok. Eh... O sea, estas, güey. Ay, cómo son. Las verdes de Rosalba en las AP... Las EP son para después, preciosa. ¡Esas! Estamos crafteando, mi amor. Ya llegó tu experto. Hijo de su perra, madre de güey. Ya me desmantelo todo en la verga. Y hay que hacer también de... Ah, me lo estás... Me lo estás presumiendo, perro. Ya me piches, me he perdurado. Oh, fuck. Es el del pase de batalla, creo te lo dan. Si quieres, puedes farmear ácido. ¿Qué es lo que piden las AP? Pero ya es un recurso avanzado, papi. Yo siempre... Siempre avanzado. Nunca inavanzado, güey. Eita, madre, güey. Necesito que acabe estas puterías. En algún momento, ah. ¿Para cuándo estará en español este juego? No lo sé, güey. Pero la neta, gente. Este juego está muy... Pinche... Bueno, güey. La DVD, güey. Lo que me gustaría sería así como que un... Un... Storage general. Para que no tengas cajitas por todos lados. Este... Pero créanme, güey. Que este es un... Pinche juegazo, güey. Tiene mucha oportunidad. Está bien pinche adictivo. Este... No, es otro pinche pedo, güey. Usted gástese todo. Quedan seis días para la nueva temporada. Y puede empezar en un servidor nuevo. Gracias. O puede seguir en este mismo. Gracias, buen hombre. Usted sí sabe. Ven. Qué putos todos, dice. Este, espérate. ¿Este te da más? Ah, no es lo mismo. No, es otra textura, güey. No ocupas el español. ¿Cómo? Que esté en español. No, así estaría padre, güey. Que estuviera en español esta madre. La verdad que sí, güey. Porque sí tiene... Ah, la puta madre. Sí. Pero ese... Ese, precisamente. Ese es un muy buen punto, güey. Que me gaste todo. Porque quedan nada más seis días de esta mamada. Más que válido. Y en seis días... Pero es que sale el pinche Wukong, güey. ¡Sale el Wukong! ¿Qué van a hacer, güey? Sale el pinche Wukong, eh. No hay manera, güey. ¿Sale el Wukong? ¿Vale o pito esto, güey? El Wukong es lo de hoy, güey. Pero después del Wukong... Pues ahora sí, regresemos a esto, güey. Jugar en la beta de Black Ops. ¡Esa mamada! ¿Para qué? Ok, ahora sí, güey. Ya tengo mis baletas, mi amor. Este queda un minutito. ¿Qué es eso? ¡Ay, perro! ¡Iralo! Bien sobrado. Más bien, yo creo que ya se quiere ir, güey. No me quiere esperar, güey. Me estás apurando, güey. Me estás apurando. No sé, güey. Un lugar donde pueda. Nada, no, no, no. Estoy con el... Con la evolución normal del juego ahorita, güey. O sea, apenas soy nivel 31, rosa. Bájenle dos rayitas los expertos. Andamos aprendiendo la evolución normal. Como le vamos a continuar después, no importa. ¿Qué pasa? Entonces, pues no pasa nada, güey. Hazte las AP para que distingas. ¡Ay, ahora sí! Ya que me gasté todo, ¿no? Gracias. Ahora sí, hazte las, güey. Gracias, mi amor. No, pues ya, ¿no? Ya no quiero. ¿Cómo? ¿Cómo cambiabas del tipo de... De balas, güey? Era... ¿Cómo cambiabas del tipo de balas, gente? Sí. ¿Qué? A la madre, mucho pedo, ¿no? Pa... Uy, güey. Mucho pedo para cambiar de bala el... Y ya se acabó el pedo. Suena... Suena bien eso. Ok. Y aparte, este pinche juego tiene muchísimas cosas, gente. Tiene de todo, güey. La historia está buena. Está chido el modo de construcción. Las bonitas tan perras. Tiene buenos cosméticos. Este... No sé, güey. Está bien. Me sigo a Nickton. Gracias por suscribirte. Bienvenido al canal. Tengo accesorios que no he puesto en mi arma. ¿Pero a cuál? Creo que a esta, güey. A ver, accesorios. El muscle. Tengo. Huevo. El optic. No. El magazine. No. Ok. Y mods. Este... Esto que, güey. Triggering. Sable bomber. Grand. Sable bomber. Damage. Perfect. Ok. Para la madre. ¿Qué es eso? No. O sea, ¿hace daño de este? ¿De electricidad de esta madre o no? No. The more pass rappel hits the higher the shard of the matches. Chingue su madre. Ah, no. No, pero me está equipado esto. Ahí está, güey. Y lo de esta madre, güey. En teoría, ya debería de pasar a... A otro tier de arma después. Es que, ¿qué atributo tiene aquí? ¡Aquí está mi atributo, papi! Ok. ¡Fuga! Vámonos a la verdad. Ah, déjame. Dejo... ¿Cuál tenemos de peso? Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Bueno. Ahí está, güey. Ya está, madres. Ok. Ahora sí, güey. Hay que ir a... Para desbloquear el siguiente... El siguiente bus. Mira, podemos ir acá, güey. Pasando por acá, güey. ¿Ok? Así que... Ah, se me olvidó esta madre. Bueno, aquí sí. Vamos a pasar por acá, güey. Ok. Nada más aguantenme las carnes, güey. Tenemos que reparar... Esta mamá. Ok. ¡Qué verdad chingada! Mira, y acá atrás está esta madre. Ándale, mi amor, que no te pasó nada. Inyéctate un pinche chocho. No, supongo que ahí viene la gente. Me mandó a la verga y estaba yo explicando. No, 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 no. Para nada. Para nada, pero... Este... No, no, para nada, güey. Pero deja que tenga una mejor armita, ¿no? Siento que ya debería andar acá con armas doradas y otro pedo. Pero pues Don Huevón no ha jugado como en dos semanas esta madre. No fue el pequeño problema. Pero está bueno. Y eso que sea gratuito. Le están agregando varias mamadas. Han corregido mucho la optimización del juego. O sea, tiene... Considero que es un buen juego para dedicarle el tiempo. Mira, este y el pinche Delta Force creo que van por buen camino. Bueno, ojalá le sigan por ahí. Hoy andaban probando un juego que fue el que pregunté a los chicos Valorant qué les parecía. Este... Está bien loco ese juego. O sea, es muy parecido al Valorant, pero en lugar de controlar un güey, ahora controla las dos. Entonces, estratégicamente la cosa está bien loca. Tiene lo suyo. No sé si lo vieron. Y luego este juego aparte creo que tiene... Este aparte creo que tiene crossplay, ¿no? Es una más. El de Chururut, exactamente. Tiene... Me gustaron los gráficos porque son un poco más tipo Borderlands. Y en teoría, o según lo que leí en el chat, este... El Chururut. Fue partícipe en el diseño del juego. No sé qué tanto, güey. No sé si partícipe de... ¡Ah! Tengo drops. O partícipe de... ¡Ah! Me están pagando un chingo. O partícipe de... ¡Ah! Me preguntaron cómo hacerlo, güey. ¿No? Pero no tengo... No tengo idea, güey. Pa, pa, pa. Mod pa' los pantalones. Es up. Lo cuestión del arma. Tranquila. Preciosa. Realmente. En Franco estás bien. Es muy bueno ese... Claro, papi. Claro. Yo sé cómo hago las cosas, güey. Madre santa, güey. Creo que me metieron de nueve vía, güey. Chingueso, madre. ¿Qué es esto, güey? Pues no, madre. Y aparte tienes... Tienes... Tienes PvP. Tienes PvE. En algunas zonas yo he metido un servidor PvE. Pero pues supongo que... Cuando juguemos con las demás bonitas... Nos vamos a meter a un servidor... PvP, güey. ¿No? Para controlarlo, güey. Me estoy llamando WinGrab. Son de nueve menecitos. Cuéntate la paz. ¿A quién le dispara ese pinche loco? Ah, ya está. Estos pinches globos... ¡A la verga! ¿Qué pedo? Pues ahora sí que al bulto, ¿no? Ahí está, güey. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Me dieron pura verga. Ese güey no sepa qué sirva. ¿Ya acabaron, mi amor? A ver, que hay que irnos de aquí, güey. Ah, te acabaste de hacer PvP. ¡Claro, güey! No, pues se supone que iban a ser muchos. ¿Cómo era? ¿Cómo era para el deploy, güey? Era... No, ¿cómo era, güey? Pero bueno, ya nos salimos de aquí, güey. No me cambias que puede ser modo PvP mientras estén en cualquier parte del mapa. Es correcto. Espérate, ¿no nos falta uno, güey? A ese verga ya se adelantó. Sí, o sea, no es como que sea el mega PvP acá, pero creo que te puede enraidear tu basecita, ¿no? Entonces le dedica los primeros días para que tengas acá un buen lugar para armarte y shidi, ¿no? Y proteger acá, chido, el asunto, güey. Un tantito, creo, vines, que yo tengo esta, güey. Y ahorita lo que me interesa, pues, es adelantarle lo más posible para que en mi pinche isla pueda meter lo que tenga que meter o de perdido aparecer lo más avanzado que pueda, güey. Ese es el punto. Ah, el otro. Se viene el desafío Once Human, pues no. No, no tanto así. Puedes ganarles con tu clan, hermano, para declarar la guerra a otro clan, para ganarles una zona de formado de Stardust 2, ¿qué dice? Eso está chido como guerra. Pues no lo sé, va, pero supongo que sí. Este, güey, vamos como que yipeando. Y sí, supongo que en los estronjos del PvP ha de estar buenero. Se ha de poner acá la cosa... ¿Qué fue, qué fue? ¿Hay un qué, hijo? ¿Qué es? ¿Qué es esta mamada? Pese en el cuadrito y mire al cartel que está enfrente, que coincidan las dos partes. O sea, con su cámara vaya... ¡Ah! Para coincidir las dos partes del cartel. ¡Ah, chinga! A la verga, pues ahí estaba, ¿no? ¿Y ahora? Con la mira del... No, 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 todavía no le sale. Con la mira del arma no se puede, güey. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. ¡HOLO! ¡HOLO! Y esa es otra, que tiene puzzles bien chidos de esta madre. ¡Uf! ¡Mire el daño, papi! ¡Ede las... ¡Uf! Gracias, vida. Su perra madre... Uy, no, no mata de un tiro. El tío ya se quejaría. ¿Qué pasó, mi niño? No mata de un tiro. A ver, ¿hay que ir al evento? Su madre, ¿qué pedo? Y pvp... Se va volando por el cielo y se le pega una ranga a esa. Tiene que que tenga la fuerza en la cabeza, pero es que lo que viene aquí para... O sea, el pvp de... De río y de río. Al chile no entiendo ni nada, güey. ¿Pero ustedes que matar entre nosotros? No, güey. Pues no sé. Creo que no. En fin, no. Nah, pero ese verga es nivel 50. Nah. Güey, pero ese verga es nivel 50. Pichibato, culo. Nah, pues eso no mames. Qué pinche manera de regalarse. Manténgala, ¿eh? Manténgala, eso. Ay, mi chichi. Ay, mi chichi. Ay, no. Yo no... No, no, no disparo, no. Hijo de la verga. Y lo va bien, pichic. Y lo... Como el gente de este pedo, güey. Nah, y el otro. No. No. Como es culón, ¿eh? Mata a los que tengan medusas en la cabeza. No. Nah, ya me lo ganaron, güey. La ve el vato, güey. Está la verga que no se muere, güey. Mira. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Permanecer con esta mamada puesta o qué? ¿Cuánto tiene la medusa? Mata a los demás. Ven, si hubiera hecho las balas buenas, podría estar peleando al tú por tú. Pero alguien dijo... No, te vas a gastar todo. No, no, capón. No, guárdalo. Ese güey... Ah, ese güey de un pinche en el pedazo te baja. Nada más, ve, dos palazos, baja el Chris. Nah, güey. Ah, miren a los dos vecinos, agarran a un ladrón, le dicen... No, no, aquí le son balas, se las manos en la cabeza. Lo que al resto de ladrón en las manos, dice uno de los polis. Ok, entonces pon las manos en tu cabeza y se empieza a reír todos. Ladrón no había entendido y se ponen las manos en la cabeza y empieza a llorar. ¿Y por qué te ríes, güey? Eso es muy cruel, güey. Como para que te ande riendo, güey. Mira, soy el... ¡Hola, verga! ¿Qué pedo con el ninja, güey? Ah, es el ninja de ese, güey. Ah, sí, pues no te sirve de momento esas balas, mi cabrón, pero sí que tranquila. Puro pedo, güey. ¿Hago más daño o no hago más daño, güey? No, ahí viene el pinche ninja ese, güey. ¡Aléjate! No entiendo, güey, esta mamá. No voy a la verga. ¿Y lo que? Si me quedo con la infección mucho, me dan un premio, güey. No voy a la verga de ese pinche pedo, güey. ¿Por qué sí, mi amor? Muy acá, muy piu-piu. Hijo de perra, güey. ¡Ay, Dios! Quiero que yo me emocionó. Estoy con saca mi primer carro, no es lo mejor. Es un metagaming 5, pero no emocionó. Ahora tendría una deuda por unos 10, pero con el fin de hacer historial. Voy a aprovechar que tengo chamba. Papi, tú cómpratelo a la verga. Felicidades, güey. Digo, yo no me compraría un MG, güey. La verdad es que son súper malos carros, pero suerte, güey. Es cierto, mi amor. A mí me ha salido muy bueno el mío, güey. ¡Ya, se acabó! ¿Qué gané, güey? A ver, ese es mi premiesote. Uf. Todo ese desperdiciario de balas para esa mamada. ¡Gracias! ¡Gracias!